¿Qué es una función? Bueno, una función es una expresión algebraica que relaciona dos magnitudes X, la variable independiente e Y, la variable dependiente Esa es una función Ejemplo, tu barcine tu cumpleaños, tu barcine invita a gente ¿Vale? La X sería la variable independiente el número de entrada que quieres comprar, que eso lo decides tú por eso es independiente E Y E, los euros que tienes que pagar que sería la variable dependiente que depende de las entradas que tú compres ¿Vale? Tú una función la puedes representar por ejemplo si las entradas valen 5 euros las puedes representar con una tabla X, número de entrada Y, dinero que paga Si compra cero entradas ¿Cuánto paga? Cero euros Si compra una entrada ¿Cuánto paga? Cada entrada vale 5 euros 5 Si compra dos entradas ¿Cuánto paga? Si compra tres entradas ¿Cuánto paga? Y así hasta el infinito y más allá ¿Vale? Esa es la función en forma de tabla Entonces te pueden poner precio de las entradas Y te ponen una tabla en la entrada con lo que vale cada entrada Dos por cero Pero lo más lógico es poner Cuánto vale una entrada y tú ya te haces la cuenta Entonces la función que relaciona lo que pagas con el número de entradas es 5 por X ¿Por qué? Porque multiplica siempre la X por 5 5 por 0 es 0 5 por 1 es 5 5 por 2 es 5 por 3 es 15 5 por 4 es 20 ¿Vale? Esta es la expresión algebraica Y esta es la tabla de la función ¿Vale? Y luego tú estos números los puedes representar en una gráfica ¿Vale? Yo me puedo hacer una gráfica Es X, es Y Y pone aquí por ejemplo 1, 2, 3 y 4 Y aquí pone 5, 10, 15 y 20 Y dibujando ahí los puntos que me salen El 0, 0 es este El 1, 5 Cojo 1 y me voy a dar 5 El 2, 10 Cojo el 2 y me voy a dar 10 El 3, 15 Cojo el 3 y me voy a dar 15 El 4, 20 Cojo el 4 y me voy a dar 20 Y todos esos puntos los puedes juntar Y te sale una recta ¿Vale? Ahí en el libro te ponen qué es una función y qué no es una función No es una función cuando a cada X le corresponden dos Y Por ejemplo, no es una función Si yo digo a la T y le digo Dame dos entradas Y le digo ¿Cuánto cuesta? Y me dice 12 y 17 euros Y digo ¿Perdona? No, que las entradas valen 12 y 17 euros Entonces ¿Cuánto dinero te doy? Eso no es una función Porque al número de entradas no le corresponde un único dinero sino que lo responde en dos cantidades distintas Esto no es una función ¿Por qué no? Porque a la X Si aquí X vale 3 le corresponden una Y otra Y otra Y Eso no puede ser Cada X tiene una pareja nada más ¿Vale? Si no, no es una función Tiene que ser así O así O así Pero así nunca Jamás la vida No puede volver La función siempre tiene que avanzar Para arriba, para abajo Pero volver No puede volver nunca ¿Vale? Fácil, ¿no? Si Puede ir así Pero siempre tiene que avanzar No puede ir así Y de pronto volver Y luego seguir Él no puede hacer una función ¿Es fácil o no es fácil? Ahora vamos a hacer una